Amo mi teléfono, me encantan las fotografías que toma el video y el estabilizador que tiene sin embargo, hay momentos donde ya no pueden entrar en acción y es cuando entran las cámaras de acción Hoy vamos a revisar 5 puntos que nos van a ayudar a sacarle mayor provecho y en este caso va a ser con la Hero 12 Black Yo soy Uki Chava y ¿saben qué? ¡Comenzamos! Es la verdad, cada vez están mucho mejor los teléfonos Este teléfono soportó una caída de 100 metros y apenas estrelló Sin embargo, pues no estaba diseñado necesariamente para este tipo de actividades como aventarse el gongi Y aquí fue... No era mi intención ponerme a grabar con el teléfono Sino que... ya, les dejo el video ahí para que lo vean también La mala noticia es decirte que te aventaste con el celular en el pantalón ¿En serio? Estos teléfonos sí están a prueba de agua pero no es para que los metas a la alberca por el tipo de cloro que tienen Este... por las... ¿cómo se...? A veces unas aguas de las albercas se revuelven mucho y hay unas cosas medio tóxicas ahí Ni nuestra piel aguanta Pero bueno, para la playa, por la arena, cuando vas en una motocicleta, en una cuatrimoto Es cuando requieres algo como una cámara de acción Yo he utilizado muchas veces y para mis reportajes y para el día a día una cámara GoPro Por aquello que dicen que la era de estas cámaras de acción está por desaparecer No, o sea, todavía hay muchos puntos donde sí las necesitamos Y por eso van estos 5 puntos para que le saquemos el mayor provecho La primera y es algo que me encanta que llega a esta Hero 12 Es la conectividad Bluetooth para tus audífonos Es decir, ya le puedes conectar desde unos... Unos de iPhone Por ahí tengo unos de Apple Bueno, los blanquitos O de muchas otras marcas Ya puedes conectarlos a la cámara de GoPro Y hacer los videos De hecho, hice varias pruebas Y eso es una maravilla porque ya vas a tener una calidad de audio completamente diferente Si te quieres alejar de la cámara Si estás cerca Si es que hay mucho ruido en el ambiente Que por sí el micrófono de las cámaras ha mejorado muchísimo Sin embargo, sí hace una diferencia completa Sobre todo si te vas a alejar Es muy sencillo, se van a la configuración Ahí van a encontrar la parte de Bluetooth Que quieren agregar un dispositivo Lo buscan Pongan su equipo en modo también activo Porque si no, nunca va a aparecer Y seleccionan el equipo que quieren Y ya automáticamente Ya pueden tener sus audífonos conectados A este aparatito Y ya funciona el micrófono Está buenísimo Dos Ahora ya van a poder aprovechar Una diferente interfaz dentro de la pantalla Lo primero que van a encontrar Es que el menú Sí lo pueden jalar de arriba a abajo Igual como estaba antes Sin embargo, ya en el día a día Es mucho más práctico Por ejemplo Oprimes en la parte de abajo Y van a encontrar aquí los diferentes modos Por ejemplo La máxima calidad Que es de 5.3K Después una calidad estándar O la calidad básica Que es la de 1080 Y también vamos a encontrar Diferentes variaciones En la velocidad por segundo Que va desde los 30, 60 Y hasta los 240 De hecho Hice unas grabaciones en cámara lenta Y se ven impresionantes También en la pantalla Aquí pueden encontrar Cuál es la velocidad que ustedes quieren Que está completamente independiente Y finalmente En la parte de abajo Van a encontrar Cuáles son los aspectos En los que van a grabar Y ese es el punto número 3 Este me encanta Porque ya no necesitas Voltear tu GoPro Para poder grabar En modo vertical Ya nada más te vas A la pantalla Y al extrema derecha Inferior Van a encontrar también Si lo quieren grabar Como una pantalla panorámica O si lo quieren grabar En modo vertical Y listo No necesitas un accesorio adicional Para tener la cámara De esta forma Ya puedes grabar Directamente en modo vertical Viene el punto número 4 Que es algo Que poco se ha comentado Y es que el lente Ahora tiene una capa Mucho más hidrofóbica Me encanta la palabra hidrofóbica Y si estamos a favor De la hidrofobia Para las cámaras Eso significa que A ver Anteriormente Salpicaba el agua Se veían algunas gotitas Y me llegó a pasar Que hace unas grabaciones Y pues por ahí Se veían esas gotas Que aplicaba Que pues con baba Le pasabas por ahí el lente No m**** Que asco Y eso era como Una especie de repelente Natural para el agua Sobre todo el agua del mar Pero ahora con esta capacidad Hidrofóbica Ya la función Para ser repelente Al agua de panera Natural del lente Es mucho más práctica No lo he visto Que lo mencionen mucho Y me parece que es muy buena Dentro de esta Hero 12 La número 5 Es todo lo que trae Cuando grabas Y es una mejor calidad De HDR Un HyperSmooth Número 6 6 así O sea Es que no tenía Otra mano 6 Toma fotografías En 24.7 megapíxeles Ya sea que estés grabando En vídeo En alta resolución Puedes sacar una fotografía O simple y sencillamente Decirle GoPro Toma una foto Y listo Porque los comandos de voz Continúan aquí Incluso si tienen los audífonos Pueden activar Esos comandos de voz Van a encontrar Una batería blanca De esta forma Que si están grabando En 1080 Pues aumenta la capacidad Prácticamente dos veces Ojo Eso sí Si están grabando En 4K O en la máxima calidad Ahí sí No es que sea Una mejora Muchísimo Muy sustancial Sin embargo Sí es una mejora Importante Porque yo lo he visto Cuando estoy grabando Que tengo un poco Más de tiempo Y no olviden Que también se puede Hacer un max lens Para que tengan Todavía un aspecto Mucho más grande Estamos hablando De 177 grados ¿Para qué nos sirve? Para que todo quepa Si queremos utilizar Un video también En vertical Vale la pena Este equipo La realidad es Que si tú tenías Una Hero 8 9 Hacer el cambio A la 12 Es fantástico Si estás todavía Considerando por el precio Una opción La 11 Todavía es bastante buena Yo sí me iría Por la 12 Es una opinión Muy personal Pero yo creo que Les puede servir Si estás considerando Un equipo como este Para tus próximas vacaciones O para hacer actividades Con tus hijos Para que graben Directamente con esto Y no con tu teléfono Recuerden Recuerden Me pueden encontrar Como Wiki Chava En las diferentes redes sociales En Facebook En TikTok En Instagram Y gracias por suscribirse Que eso me ayuda muchísimo Para crecer Yo soy Wiki Chava Y nos vemos pronto En otro video Porque tengo más datos Y más consejos Aquí conectado Ya con el Bluetooth De los audífonos Y la boca Pero ahora con esta capacidad Pero ahora con esta capacidad Hidrofóbica Pero ahora con esta capacidad Hidrofóbica Ya la rep Si, si, si Tres Dos